¡Seguito! Esta actividad la organiza la comparsa mixta Ailu San Vicentino de nuestro queridísimo barrio San Vicente. El objetivo obviamente es recaudar fondos para sus disfraces, para el barrio, para salir en recorso al concurso de patrullas. Exactamente. Bueno, a lo largo de esta semana hemos realizado diferentes actividades como han venido siendo bingos, en los cuales hemos podido motivar a cada uno de los vecinos a participar de ellos. Y el día de hoy, ¿por qué no caer y redundar en algo cajamarquino? Que estamos utilizando nuestro queridísimo Cuy, al cual hemos bautizado con el nombre del Cuy Mañucán II. Cuy Mañucán II. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué descansar? En realidad ese nombre es porque es un nombre querido de aquí del barrio y también porque todos lo conocen a Amba. Es una chapa, así como dice, exactamente. Entonces, ahí estamos. Esta tómbola consiste, nosotros podemos ver, se han elaborado diferentes cajas con diferentes números. Entonces, cada uno de los participantes escogen o seleccionan un número. Se le empieza a girar la caja para que el cuicito, como decir, se maree. Luego, exactamente, lo vamos girando, girando, girando. A la cuenta de 1, 2, 3. Empiezan a llamarlos a sus cajas. Y a la caja que ingresa, el número que tenga o la persona que tenga ese número, pues, se lleve el premio que se está seleccionando. Tenemos el día de hoy, este, contamos con una plancha que hemos buscado, este, hemos gestionado también donaciones y también con poleras, vinos, cervezas, este, diferente tipo de, de víveres que, bueno, los vecinos, este, también les sirve y como motivarlos a participar de este carnaval dos mil dieciséis. Bueno, en realidad todavía, este, no hay presupuestos, este, para las comparsas, pero como nosotros hemos visto que también, este, la festividad está muy cerca, entonces, nos hemos motivado a trabajar en conjunto con toda la comparsa y así es como estamos recaudando fondos para poder disfrutar de este carnaval dos mil dieciséis. ¡Gracias!